Bienvenido a un vídeo más de GTA V Online en el cual te traigo los 10 coches que tienes que tonear si o si este 2024 en GTA V Online Pero ante nada como siempre el chistecito sidoso del día y dice así ¿Cómo se llama el padre de un príncipe azul? Blu-ray ¿Lo pillas? El Blu-ray, el disco... En fin, después de este chiste con sida empezamos con el vídeo Y empezamos con uno de mis tres coches favoritos de este juego, el de clase Vigero ZX ¿Vale? Como veis el Camaro, mirad que preciosidad de coche, eso sí es un poquito caro Tiene un precio de 1.947.000 dólares pero es que mirad que maravilla de coche y que preciosidad Ahora os voy a enseñar sus cubiertas como siempre entrando pacíficamente al Carmel con cuidado de no atropellar a nadie Y como veis pues bueno tiene una cantidad de tuneos muy grande Y podemos poner este coche a nuestro gusto, la verdad es que tiene un montón de cosas Y mirad que pedazo de cubiertas más guapas que tiene Mi favorita sin duda es esta de aquí, que veis que hay una especie de jabalí Y esta cubierta con un color amarillo o un color negro queda espectacular ¿Vale? Las demás cubiertas pues bueno no están del todo mal Pero yo creo que la mejor es la del jabalí o la de las líneas blancas Además que como este coche es un bólido podemos hacer el caballito con él Continuamos con el demonio rojo ¿Vale? El samurai rojo Mirad que guapa que está esta cubierta Y solamente está disponible en el Dinka Sugoi Que es este pedazo de coche que veis aquí con tracción trasera Que es uno de los pocos coches en GTA V Online que tiene esta tracción Y la verdad es que es bastante divertida Como veis tiene un precio de 1.224.000 Si es que no tienes el precio especial Y como curiosidad Sugoi en japonés significa increíble Y lo dicho tiene un montón de tuneos pero un montonazo Y además tiene muy buenas cubiertas La mejor sin duda es esta que veis aquí del monstruo rojo Pero también tiene por ejemplo esta de anime ¿Vale? Que es un poco así Ichi Luego tiene la que os he enseñado al principio que es esta de demonio Que mirad que guapa que está la máscara O sea es que es brutal y me encanta Y bueno las demás cubiertas la verdad es que no son nada del otro mundo ¿Vale? Las únicas dos buenas yo creo que por así decirlo son las dos últimas Pero bueno la verdad es que tampoco están tan mal y puedes hacer un coche bastante deportivo Así que aquí lo tenéis el Dinkasugui que aparte de ser un coche súper tuneable Es muy bueno en cuanto a rally y en cuanto a derrape ¿Vale? Lo puedes personalizar un poco para hacer derrape Y es tremendo mirad que guapa que está esta cubierta con la máscara ¿Vale? Es que tú ves esto por la calle y te asustas del pedazo de coche que es Continuamos con el coche más mítico del juego yo creo sin duda El Pegasi Centorno que seguramente lo tienes olvidado en tu garaje Y no sabías que hace ya unas actualizaciones recibió muchos muchos tuneos Como veis simplemente vale 725.000 y seguro que tienes un Centorno en tu garaje Y lo dicho hace bastante tiempo le pusieron muchas mejoras Como veis tiene un montón de cubiertas el Centorno que sinceramente son espectaculares todas ¿Vale? No hay ninguna que no me guste pero eso sí para que queden bien obviamente Pues tienes que también combinarlos con el color principal Pero no solamente le añadieron cubiertas al coche Sino que también le pusieron un montón nuevos de tuneos Como por ejemplo muchos más alerones ¿Vale? Mirad este por ejemplo que guapo que es tiene un montón de cosas Y si tenías uno de estos coches en tu garaje que seguramente que sí Porque si has jugado a GTA V Online tienes que tener uno Que sepas que este le puedes personalizar de una manera tremenda Como por ejemplo el que estáis viendo en pantalla Continuamos con este pedazo de Ferrari El número 3 de los coches más rápidos del juego Con 217 kilómetros por hora A tan solo uno del Paria Estamos hablando del Italy RSX Es un poco bastante caro la verdad 2.600.000 Pero mirad que guapo que está Que deportivo y que agresivo que lo podemos poner Aparte de que es uno de los coches más rápidos del juego Como ya he mencionado anteriormente Pero es que además tiene muchas cubiertas bastante guapas Como el de la bandera italiana Luego tiene alguna que otra como estoy viendo aquí en pantalla Que es bastante interesante de poner Y luego que también puedes jugar también con la estética del coche Con los faldones, con los parachoques Y con un montón de cosas Como veis tiene muchísimos muchísimos tuneos Así que no te va a decepcionar este coche Te aseguro que este coche te lo compres Para lo que te lo compres no te va a decepcionar Si te lo compras para carreras es una bestia Si te lo compras para la estética es una belleza Así que muy recomendado el Italy RSX Lo único malo evidentemente es su precio Que son casi 3 millones de dólares Y si este era el tercero más rápido del juego Ahora vamos con el número 1 más rápido de todo el juego Y como estaréis pensando Obviamente es el Benefax No, es obviamente el Wevil ¿Vale? BF Wevil Y por increíble que parezca, sí ¿Vale? Este coche de Mr. Bean Es el coche más rápido del juego Llegando a los 221 km por hora Mirad que guapo está su caballito ¿Vale? Es un bólido Y podemos hasta despegar las 4 ruedas del suelo Con la potencia que tiene este pedazo de coche Como veis yo lo tengo puesto En modo futurista apocalíptico ¿Vale? Pero también Tenemos cubiertas con un poquito más De droga en las venas Como veis Cubiertas un poquito hippies ¿Vale? Un poquito perro flauta Que bueno, si te gusta más ese rollo Pues le puedes poner así Y evidentemente el que estáis viendo Es la versión mejorada Avenis ¿Vale? Ya que el otro es muy feo Pero de la versión mejorada Avenis Sinceramente me encanta ¿Vale? Sobre todo la apocalíptica ¿Vale? Y teniendo en cuenta Que es el coche más rápido del juego Reventando al paria Pues es muy interesante de comprar Continuamos con un coche Muy, muy poco conocido en GTA V Y es el Anis Elion Es que simplemente Mirad esta cubierta exclusiva Que tiene para él ¿Vale? Esta cubierta No la tiene ningún otro vehículo En todo el juego Y mirad que preciosidad Con las calaveras Con este colorcito verde Además mirad que guapo el capó Le podemos cambiar Un montón de cosas Así que no dudes En comprarte este vehículo Que aparte como veis También tiene otras cubiertas Interesantes Como la de Estados Unidos Y la del superhéroe Pero sin duda alguna La mejor de todas Es la de las calaveras Aparte que luego tiene Como veis Un montón de accesorios En el techo Y cosas así Y luego si le ponéis Unas muy buenas ruedas Este coche queda de locos Evidentemente Las ruedas que tiene este coche Son de Fórmula 1 ¿Vale? Está modeado Pero aún así Hay ruedas muy chulas Que le puedes poner Para que peguen Con la pedazo de cubierta Que tiene Continuamos con uno De los mejores Todo terrenos del juego El Canis Camacho Uno de los más rápidos También Pero es que aparte Tiene infinidad de tuneos Simplemente mirad Lo que le podemos poner A las puertas Al capó También tenemos la opción De cambiarle Y hacerlo con techo O sin techo Luego las cubiertas que tiene Que son guapísimas ¿Vale? Sobre todo esta de Estados Unidos A mí la verdad Que me encanta Y luego así La oxidada Aparte que luego Atrás en el maletero Le podemos poner Un montón De accesorios Como veis Así que Un olvidado Canis Camacho Muy recomendado Muy recomendado Para tuneos Continuamos con uno De mis coches También favoritos Del juego El 8F Drafter Este coche para rally Y para derrape Me encanta Es que simplemente Mirad este Audi Es precioso Es que no tiene Absolutamente Nada malo ¿Vale? Es bueno En todos los aspectos Evidentemente Tampoco es muy veloz Pero me encanta usarlo Para hacer de vez en cuando Derrapes O simplemente estar De chill Por la ciudad O por el campo Además como veis Tiene un montón De tuneos Y tiene una cubierta Que es literalmente La cubierta de rally Con mayúsculas Mirad Que locura de cubierta ¿Vale? Esa cubierta Con un negro O un colorcito así Queda de rally 100% Y es súper Súper bonito Así que nada Aquí tenéis el coche Para todo El Obey 8F Que no es tan caro Por todo lo bueno Y todo lo que puede hacer Continuamos con su hermano mayor El Obey 10F 1.675.000 dólares Uno de los coches Más bonitos De todo el juego Simplemente Miradle ¿Vale? Además que tiene Esta pedazo De cubierta Tan guapa Que es como mitad Camuflaje Y mitad normal Evidentemente El que estáis viendo En pantalla Es el coche Mejorado A Venice ¿Vale? Ya que este tiene Una mejora Que le hace Un poquito más ancho Y evidentemente Pues le mejora Las estadísticas Y pues le aumentan Un montón Los tuneos Le podemos poner Como veis También dos alerones Si le ponemos Uno alto También se quedará Puesto el bajito ¿Vale? Lo cual La verdad que está Muy chulo Aparte como veis Tiene decenas Y decenas De tuneos Disponibles Así que lo único Malo de este coche Pues es el precio Que es 1.675.000 Más la mejora Que creo que son Unos 700-600.000 dólares Se puede dar un poquito Se puede dar un poquito De presupuesto Pero no te vas a arrepentir De comprarlo Ya que es que es precioso Como veis Como último lugar Y no menos importante Tenemos el coquete De 10 Que como veis Vale 1.500.000 dólares Como veis El que tengo yo No tiene ninguna Cubierta puesta Pero vais a ver Que espectaculares Cubiertas Que tiene este pedazo De coche Mi favorita Vais a ver Que es la del tiburón Aquí tenéis la cubierta Como veis Tiene bastantes Para elegir Y tiene alguna Que otra chula Como puede ser esta de Estados Unidos Que es muy típica Dentro de este juego Pero es que queda de loco Luego tenemos este Que es como así Más graffiti A lo loco de colores Luego un poquito Más camuflaje Y luego tenemos esta Que es como una especie De tiburón Que sinceramente Es una locura Pero cualquiera De estas cubiertas Es god Así que nada Aquí te ha parecido Este pedazo de vídeo ¿Crees que me ha faltado Algún coche Por poner Super guapo Para tunear? Si es así Pónmelo por los comentarios Espero que te haya encantado Este pedazo de vídeo Te agradecería Que te suscribieras Y que me dejases Un pedazo de like Quédate joder Tienes mi Instagram Y mi TikTok En la descripción También te metes El Discord del canal Para hacer amigos Y juegan a GTA V Online Y ahora si nos vemos En el próximo vídeo Chao